El presidente del Congreso, José Williams, anunció la reestructuración de la parte administrativa del legislativo tras las denuncias por gastos excesivos. Asimismo, dijo no conocer las pormenores de la denuncia en su contra por colusión. Además, anunció que hoy elegirán al representante de la Contraloría que será encargado de la fiscalización de los gastos del Parlamento. Sí he escuchado, no le he leído la denuncia. Todos los ciudadanos están en la posibilidad de hacerla. Voy a enterarme de qué se trata, pero quiero precisar claramente. Las actividades administrativas no son de responsabilidad de la presidencia ni de la mesa directiva. Son exclusivamente de la parte administrativa. Solicitar que la Contraloría haga una auditoría. Acabo de coordinar con el Contralor. Ya está armado el equipo y el día de hoy comienzan a trabajar. Luego se ha hecho una reestructuración de toda la parte administrativa y estoy evaluando a todos los que trabajan en la parte administrativa. La Contraloría propone a los tres candidatos. El día de hoy nosotros tenemos mesa directiva y ya tenemos definida cuál va a ser la persona que va a asumir el cargo. Y a propósito, hablando de la Contraloría, el propio jefe de la Contraloría General de la República, Nelson Schack, indicó que se vienen ya tomando las medidas de control, las denuncias contra el Congreso de la República por estos presuntos gastos excesivos. Recordó además que la próxima semana se inicia un mega operativo de control en varias entidades del gobierno. Y ya se han tomado las medidas, se están acreditando ya las comisiones y en el transcurso de las próximas semanas ya tendremos los primeros resultados luego de revisar toda la recopilación de información que se ha solicitado sobre esos casos. La próxima semana se inicia un gran mega operativo de control. Vamos a movilizar, como decía, a más de 1.300 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. Otro gran mega operativo que vamos a desarrollar es el tema de las consultorías. Hay más de 3.000 millones de soles que se gastan en el Estado peruano anualmente.